Buenos días a todos. Ante todo quería agradecer a la vicepresidenta que en vez de estar de vacaciones, como todos los españoles ahora mismo en agosto, esté aguantándonos a nosotros en este evento y en todos los que lleva en esta gira por Latinoamérica. Y se lo agradezco porque para nosotros es muy importante este cariño, este apoyo, y más si cabe en su época de vacaciones, que bien merecido lo tiene. Y quería que nuestros compañeros argentinos sepan esa puntualización. El Grupo Furnier empezó sus actividades en Argentina en el año 2000, en el sector vitivinícola. Somos una bodega de capital español, pero de profunda influencia argentina, porque de hecho de las tres bodegas que tenemos hoy en día en el mundo, la primera fue la bodega nuestra de Mendoza. Agradezco también al doctor Ambrogi que me dé la oportunidad de poder hablar en este evento, representando un poco esas empresas que no salen en los titulares, que no salen en la prensa, que son las empresas pequeñas, las empresas medianas, que hacen su labor también de inversión, de promoción de Argentina por el mundo, de generación de puestos de trabajo en zonas también, en este caso no de la capital, sino del interior, Mendoza en particular, que es una zona con un desarrollo impresionante desde el punto de vista, como hemos hablado antes, de turismo, de la viticultura, un nexo entre el Pacífico y el Atlántico, estando cerca de Chile. Y creo que es muy importante también que tenga esa visión de empresas pequeñas que vienen a Argentina, que apuestan por este país y que quieren lo mejor, obviamente para ellas, pero también para este país. Mi experiencia tengo que reconocer que ha sido excelente, no puedo decir otra cosa. Argentina me ha abierto los brazos, eso siempre lo agradeceré, independientemente de si los negocios me salgan bien o mal, porque muchas veces en esta vida los negocios son importantes, pero hay otras cosas adicionales. Yo ahora vivo en Argentina, vivo en Mendoza con mi familia, tengo una hija que nació en Mendoza y lo hicimos a Drede un poco para agradecer lo que este país nos ha dado. Creo que Argentina es un país que hay que entenderlo, es muy importante, yo no lo entiendo todavía, pero hago el esfuerzo. Creo que mucha gente comparte esto, incluso los propios argentinos, pero creo que es un país que siente la vida. Yo no voy a hablar mucho de números, voy a hablar de mi experiencia personal y mi experiencia personal de vivir en Argentina es sentir la vida. Yo creo que ningún argentino en el último momento de su vida puede decir que no ha sentido la vida, que no sea aburrido con vivir, con lo bueno y con lo malo, pero por lo menos todos los que hemos tenido la suerte de vivir aquí como argentinos o como extranjeros podemos decir que hemos disfrutado de vivir o que estamos disfrutando de vivir. Yo quería nada más modestamente dar dos pequeños consejos, si puedo, en las conversaciones que pueda tener con el presidente actual y con quien, digamos, en las elecciones de octubre pueda ostentar ese cargo. Y es que creo que hay que hacer política con mayúsculas, hay que tener, digamos, una relación de tú a tú, de honestidad, de fraternidad, de recuerdo de lo que fue Argentina para España en los años 40, que creo que nunca se nos debe olvidar. Y creo que, digamos, con esa filosofía de trabajo creo que al final todos vamos a ganar. Y creo que también, y no quiero sonar pelota en decirlo, pero creo que el embajador Estrella entendió esto desde el primer momento y creo que se va notando mucho el esfuerzo de ese, digamos, trabajo en la sombra de conseguir un poco reconducir las relaciones. Y el segundo mensaje que va unido a eso es que confíen, que el gobierno argentino tiene que confiar en los empresarios. O sea, nosotros no somos corsarios, no somos piratas, no somos espoliadores. Somos personas normales, de carne y hueso, con nuestras familias, con nuestros problemas, que queremos obviamente ganar algo de plata. Yo desde el año 2000 todavía no he visto un peso, dólar, euro, cualquier moneda convertible que haya podido sacar de Argentina hacia afuera. Yo todo lo que he hecho es invertir, ya vamos ya 15 millones de dólares invertidos en una bodeguita allí en el sur de Mendoza, que confíen en los empresarios. Que el empresario es fundamental para un país, la inversión es fundamental para un país. Que los problemas que hoy puede tener Argentina desde el punto de vista económico, con la inflación, la crisis energética, eso no son problemas, son reacciones a un problema. Es la falta de inversión. Entonces hay que promover la inversión. Y la inversión responsable, nosotros damos empleo a más de 100 personas del pueblo, de la zona. La gente que conoce la zona sabe que es una zona humilde. Tratamos de tú a tú a todos nuestros empleados, nos preocupamos por ellos. Y creo que ese es el empresario que viene aquí. Ese no es el empresario corsario, es el empresario que cree en el país, que invierte en el país, que ha puesto todos sus ahorros, que ha hipotecado su casa como yo, desgraciadamente. Y eso me lo recuerda mi mujer todas las noches. Y que ama a este país. O sea, yo, digamos, y parafraseando un poco algún comentario, yo soy un empresario incorregible. Pero soy incorregible en mi amor por Argentina, en mi apuesta por Argentina, en mi creencia de que este país, como decía, es un país que puede dar lo mejor de sí mismo. Y eso es lo único que puedo decir. Por eso, en ese aspecto, soy incorregible. Muchas gracias. 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 Gracias.